¡Suscríbete! No voy a pasar ni nada. Te lo prometo. Tenemos tres minutos antes de que llegue la policía. Hay que ir a muerte. ¿Estamos? Estamos. ¡Ojonudo! ¡A tomar por culo! ¡No coño, mira! ¡Venga! ¡Qué tiro, coño! ¿A dónde quieres llegar? Arriba. Lo más alto que pueda. Lo más alto que pueda.